Bueno, señores, este es un cumpleaños anticipado. ¡Ay, papá! Anticipado. Anibel Carrosario. ¡Wow! En estos momentos, hace unos añitos atrás. Cuatro años ya. Efectivamente. Cuéntanos. ¿Cuántos años? ¿Qué es lo importante? Es el domingo. Ah, el domingo. Es el domingo. No sé si en San Francisco, donde, iniciaba labores de parto. ¿O quizás ahora, en estos momentos, algo así? Creo que un día como mañana. Yo nací a las 5 y 30 de la mañana del 26 de noviembre. En el San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís. Y aprovecho el momento para definitivamente darle las gracias. Por supuesto que a mi familia, que es la esencia, que desde el principio me han estado formando, no solo para ser hija, amiga, madre, sino para ser un ente de bien en la sociedad. Y por supuesto, a todas las personas, desde mis profesores, mis amigos, los lugares donde he trabajado, y al país, a la sociedad dominicana que me ha acogido y me ha allanado ese camino. Yo creo que es un momento de dar gracias y de comprometerse con eso. ¡Felicidades, felicidades! ¡Ay, gracias! Bueno, señores, son las 10.28 minutos. Entonces, nos acompaña en estos momentos Miralba Ruiz. Bueno, mañana estamos conmemorando el día de la no violencia contra la mujer. Y Miralba Ruiz es parte de un esfuerzo en la Fundación Unidas por la Vida. y vamos a aprovechar para conversar con ella sobre algunas cosas que tienen que ver con esta temática. Ella ha estado hablando de una nueva masculinidad. Nos gustaría saber con qué se come eso, de una nueva masculinidad. Porque eso pone a uno chivo. Sobre todo, ya recuerda, usted como hombre, tiene cierta edad. No, y ya después de viejo, nueva masculinidad. No, hay nada de que de metrosexual. ¿Qué significa eso? Bueno, pero eso está. El cuidado personal masculino. Agradecerles el espacio. Este nuevo masculinidad. Agradecerles el espacio. Muchísimas gracias por abrir una ventana para comunicar sobre este concepto. Que queremos llamar la atención, sobre todo porque mañana se celebra, como bien decías, Julio, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, una nueva masculinidad es una masculinidad en donde así como a la mujer en su momento, en una época de la vida, se le enseñó a que podía tener autonomía, independencia, que podía tener rasgos un poco más masculinos, por decirlo de alguna manera, en el sentido del temperamento, más decidida. Esa mujer que se fue formando en las últimas décadas es una mujer que hoy día trabaja, estudia, se prepara, pero al hombre no se le preparó para ese tipo de mujer. Al hombre no se le preparó a la par en una nueva masculinidad. No tiene nada que ver con metrosexual, no te preocupes. Julio, no tiene nada que ver con metrosexual. No, no, yo lo sé. La nueva masculinidad es proponerle al hombre un contacto con sus emociones, un contacto con su esencia humana, que el hombre no sienta esa presión de tener que ser duro, perfecto, con el látigo en la mano todo el tiempo para lograr las cosas que quiere, que esté en contacto con sus emociones, que llore, que diga lo que siente, que le diga a sus hijos, a su pareja, a su familia, que los quiere. O sea, es un hombre que está en contacto con la parte más femenina, así como la mujer en un momento entró en contacto con su parte más masculina. Yo pienso que ese desbalance, nosotras desde la Fundación Unidas por la Vida, ese desbalance es lo que ha hecho que en las últimas décadas se dispare la cantidad de feminicidios, porque el hombre se encuentra con una mujer para la que él no fue educado. Para comenzar con el nombre de la Fundación hay que ponerle del 1 al 10 un 15, porque hablan de unión que hace falta para poder enfrentar esta situación y hablan de vida, no de muerte, no de violencia, y siempre se habla de no fortalecer con las palabras esas situaciones que uno quiere evitar. Correcto, correcto, así es. Ya por ahí va bien. Muchas gracias en nombre de todas. ¿Puede hacerse esta nueva masculinidad? ¿Se puede reeducar a unas personas ya como nosotros desde el año julio? ¿O tendríamos que comenzar en las jóvenes generaciones? Yo pienso que ambas cosas. Ambas cosas. Se puede empezar con las generaciones que ya ejercen en la sociedad de manera activa, pero por supuesto en las generaciones que vienen subiendo, el mensaje tiene que ser todavía más fuerte. Porque es un error pensar que las mujeres no somos las educadoras. Quizás en nosotras mismas está el deber de decirle a un niño de 3 años que no importa que llore, que no importa que comparta lo que tiene con sus amiguitos, que su amiguita tiene el mismo nivel de respeto que su amiguito. O sea, entre los niños hay que empezar a fomentarlo. Pero claro que las generaciones actuales pueden también encontrar su nueva masculinidad, porque es que sentimientos y emociones tenemos todos, pero al hombre no se le ha permitido socialmente entrar en contacto muy profundo con eso. Sí, sobre todo José La Luz plantea frecuentemente que detrás de cada feminicidio hay un proveedor que por la condición de proveedor se cree al mismo tiempo dueño. Y que eso, en esas circunstancias extremas, lo lleva a darle muerte a la mujer. Tal vez también será necesario una nueva conciencia, una nueva actitud en las mujeres. Y cuando estoy hablando de las mujeres, me refiero a la mayoría de las mujeres, estoy hablando con tres aquí, que ninguna le aplica esta parte, de que tienen una relación y entonces el vínculo de esa relación es con una persona que le va a complementar, que la va a suplir, que la va a mantener. Entonces, ¿esto también hay que variarlo? Claro que sí, esa es una arista del problema. A la mujer hay que decirle, como te decía en un principio, que su independencia incluye también la económica. A la mujer hay que reforzarle, que tenga la vida que puede tener y que no empeñe su futuro y su vida por un bienestar económico que no depende de ella. Porque es como tener una alfombra que no es tuya, de repente te la sacan y el mundo te va a cambiar. Claro que sí, la mujer tiene que entender que puede, tiene que vivir la vida que puede tener. Aunque hay una distribución del trabajo que muchas veces se malinterpreta, porque señores, mantener un hogar en operación, eso es un trabajo. Es un gran trabajo. Es un trabajo enorme. Así es. Ahora, mira, Alba, y podríamos estar de acuerdo en el criterio de que tenemos que reeducarnos, hombres y mujeres, nuevos roles, nuevas responsabilidades, nuevas amenazas a nivel global. Pero, ¿cómo educarnos en eso? ¿Cómo hacerme entender a mí, por un tema formativo, no porque lo leí por ahí, que esto ha cambiado, que el cuento no va a terminar igual y que debo asumir nuevas responsabilidades? ¿Tú lo dices desde la óptica del hombre o desde la óptica de la mujer? Desde los dos, porque es a los dos que hay que reeducarnos. Y tú, si tú analizas la currícula educativa, en la escuela, por lo menos, en el maternal, el discurso es el mismo, de hace 50 años. Así es. Pienso que es un trabajo de la sociedad completa, del Estado, pero también cada quien en su casa, cada quien en su área de acción, porque con que el Estado lo haga, y de hecho, hay que reconocer, el Estado hace grandes esfuerzos para reducir el tema de la violencia contra la mujer. Y lo vemos, sobre todo en esta época, que la mayoría de las instituciones salen a hacer campañas, a crear conciencia, pero parece que no es suficiente. Por eso hay que involucrar a otros sectores de la sociedad, a las familias, a las madres, a los padres, a las profesoras, en los colegios, en los centros educativos, en los centros deportivos. Es toda la sociedad que tiene que hacer como una especie de compromiso. Y la verdad que no es fácil, porque cambiarle el chip a una sociedad no es nada de sencillo. En relación a lo que decía Julio, yo creo que es muy interesante. Cuando él decía una nueva masculinidad, ok, pero también una nueva mujer, yo creo que sí. Por eso la educación. Hay que transformar todo. Y el mejor ejemplo es con el tema de la corrupción. No vale la pena, no se puede solamente atacar a los corruptos, sino también a los que corrompen. Correcto. Yo creo que por cada chapeadora, que eso hay que reprocharlo, eliminarlo, rechazarlo de una manera tajante, pero hay muchos chapeadores. Y mientras hayan chapeadoras, chapeadores, surgirán chapeadoras y se mantendrán. Entonces, yo creo, Julio, como que hay que trabajar con nosotros. A propósito, hace dos semanas que la ministra de la Mujer, Janet Camilo, dijo que las mujeres, tanto en los partidos políticos como en los medios de comunicación, son sometidas a frecuentes acosos. ¿Qué tú piensas? Bueno, yo pienso que la ministra habló quizás por áreas de la sociedad que ella conoce, pero yo diría que eso es en todas partes. El acoso no es un tema que se ve solamente en Hollywood o que se ve solamente en la política. Se ve en todas partes. Yo pienso que las enfermeras, las médicas, las abogadas, las diseñadoras, todas, todas, todas hemos pasado alguna vez por algún tipo de acoso. Pero ¿cuándo llegaríamos, discúlpame, cuando llegaríamos al momento en que esa mujer acosada, yo diría hasta hombre, puede ser, pero en sentido general la mujer acosada en el mundo del espectáculo, en el mundo de la medicina, en la escuela, en el mundo laboral, entienda que eso es un delito, que eso es sancionado, y se anime a denunciarlo porque el problema existe, pero es invisible, al menos en República Dominicana. Y en Hollywood ahora fue que despertaron. Claro. Ahora, bueno, lo que pasa es que acoso, los psicólogos especialistas definen acoso como un avance de implicación sexual no deseado. El hombre latino, o todos los hombres en general, porque Hollywood no es latino, es un sistema anglosajón, pero también pasa. El hombre entiende que hace el avance a la mujer, a una mujer que le interesa, que le gusta, y la mujer pone el freno o deja que siga pasando, si a ella le interesa. Entonces, primero es que el hombre entienda que cuando una mujer dice no, es que no. Claro. Y eso es así aquí y en cualquier parte del mundo. Y que él no es propiedad de ella. Exactamente. Ella no es propiedad de él. El acoso es invisible porque hay gente que entiende que no es dañino si no pasa nada más allá. Pero la realidad es que puede resultar incómodo. Y además, mira, Alba, porque lo que planteas luce muy bien, si estamos hablando en un bar, en una actividad social, en tiempo libre. Y si de ahí depende tu momento salariado. En el clima laboral, donde hay una posición de poder jefe y secretaria. Ese es el tema. En un consultorio, un psiquiatra y la paciente. En un aula, un profesor y alumna. Eso no se puede permitir. Porque ahí el estudiante va a estudiar. El paciente va a consultar. Y la secretaria va a trabajar. Ahí el hombre ni se le puede ocurrir. Esa conquista que es típica del hombre, en ese ambiente laboral no se puede y punto. Pero aquí no se ve así. No, no se ve como delito. No se ve como sancionado. No solo aquí, por lo que se ha dicho. No, Hollywood despertó ayer. Pero es lo que tú dices. Desde una posición de mando, desde una posición de mando, tú insinúas e insistes en que alguien comparta contigo. ¿Tú lo has vivido en los medios de comunicación? No, en los medios de comunicación, no. Gracias a Dios, no. Yo no sé si es que he sido afortunada o es que tengo un temperamento. Lo que pasa es que yo siempre he sabido dónde está mi lugar. Yo trato de no dar pie a esas cosas. Pero conservando la discrecionalidad, ¿conoces colegas, mujeres que han sido afectadas en los medios de manera directa? No, la verdad es que no. Por lo menos no me lo han externado a mí. Exacto, tú. Pero, por ejemplo, lo que te decía, todas conocemos el acoso. Yo recuerdo, estando en la universidad, me pasó con un profesor. O sea, claro que sí, es una cosa molesta, es una cosa, uno se siente impotente. Pero, y fíjate, lo que tú dices, en ese momento yo no denuncié porque era su palabra contra la mía. Y yo era apenas una estudiante de 18, 19 años y él era un ingeniero con un trabajo importante en la ciudad donde yo estudié. Pero claro que era acoso. Es acoso, desde el momento que ese profesor se me acerque y me dice que para pasar no hace falta solo estudiar. En estos momentos deben haber muchas empleadas asustadas por la fiesta de Navidad. Porque en la fiesta de Navidad saben que ese jefe las va a sacar a bailar. No, a bailar, no. ¿Para qué más? Pero de entrar. Y ellas tendrán miedo de rechazar, de extender el brazo izquierdo para poner distancia entre el cuerpo del hombre No, hay bailes que son tortura. Tú terminas con un braciti. Porque saben que puede tener unas represalias en su ambiente de trabajo. Eso es una realidad. Pero sin exceder en el abuso esas mujeres tienen derecho a demandar y ser resarcidas por esos depredadores o abusadores que utilizan su poder para imponerse a esa persona. Imagínate, y está muy buena la tertulia, pero imaginemos la mujer empleada que tiene inclusive a su esposo pero que su ingreso es muy importante cuyo ascenso en término económico depende de tolerar, entre comillas, esa indecencia del jefe. ¿Y qué es la realidad? Y el ícono de esta situación es Justo Bobadilla, el pasado fiscal de Samaná. Así como se ha denominado esa campaña a nivel internacional, Me Too, a mí también, yo también. O sea, que alguien hizo una denuncia y comenzaron a surgir muchísimas actrices y a nivel político muchísimas políticas que dicen que lo mismo ha pasado en diferentes países en Europa. Y en Estados Unidos lo mismo pasó con lo de Samaná. Una hace la denuncia, Y detonó por ahí todo. Logra el traslado, y las otras, a mí también, a mí también, y llegaron a un grupo de 11. Entonces, ¿cuántos casos habrá en el país como ese? Ese tuvo la suerte de encontrar una excelente abogada que llevó el caso a los tribunales. O les comparto un caso que lo viví, testimonio, porque es de una amiga muy conocida. Ella fue a buscar empleo a un lugar, habló con un viejo amigo, le dijo, mira mis calidades, y el señor prácticamente le garantiza el empleo, pero al salir le puso un mensaje. Recuerda que siempre he estado enamorado de ti, que quiero tal cosa, y que se acerque el momento de concretizarlo. Ella me llama y me dice, pero mira lo que me puso, ¿qué hago? Digo, bueno, tú necesitas trabajar, pero hay que doblar, hay que buscar otra vía. Y estoy hablando de una profesional acabada y probada, que cualquier institución o empresa quisiera tenerla. Me dijo, mira lo que me puso, que siempre he estado enamorado de mí, que yo no le he hecho caso, y que se acerque el momento de. Como no había una relación de poder en ese momento, pues no se podría tipificar de acoso en ese momento, en ese momento. No, ella no aceptó el trabajo ni nada, pero eso pasa, señores. Ahora, a mí me llama la atención, ¿qué puede haber en la psicología de un hombre que para conseguirse una mujer tenga que usar el poder y no él como persona? Baja autoestima. Demasiado baja autoestima. Un incapaz. Un incapaz. Porque aprovechar ese momento, es como decir, antes no pude, no tengo con qué, ahora, o sea, es como, no es por mí, es por el empleo. Así mismo. Como yo hablé de chapeadoras, ya para terminar con mi parte, como hablé de chapeadoras. Oye, eso va a ser la palabra del año, según la frase. Es muy respectivo, es muy respectivo el término. Hay muchas chapeadoras en los medios de comunicación, los hay. Aprovecho para felicitar, no son comunicadoras, dije chapeadoras en los medios de comunicación. No son prostitutas. Aprovecho la oportunidad para felicitar a Miralba, se supone que yo no la debo felicitar por eso, se supone que eso debe ser normal. Pero aquí es como oro molido, porque ella se ha destacado en los medios, se ha mantenido ahí con buen posesionamiento, sin necesidad de hacer escándalos, sin necesidad de mostrar más allá, sin necesidad de venderse como mujer buena y linda, nada de eso. En base a su inteligencia, claro, destaca sus atributos físicos, pero dedicada a su trabajo, a su familia, a cultivar su mente, y creo que es un excelente ejemplo que puede motivar a muchísimas mujeres que sí se puede. Qué honor escucharte Marilena. Gracias. Todos los hombres están de acuerdo conmigo. Ahora, el término de chapeador. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que Miralba es una de las profesionales de la comunicación en los medios que ha mantenido buena imagen, buen respeto y sobre todo ha servido de estímulo para mucha gente que es verdad que cree que si no, que es verdad que se pasa en los medios y cree que es otra cosa. Eso es así. Ahora, el tema del chapeo o esa palabra lo que significa. Mi hija, por ejemplo, hace poco me dijo, mami, ¿y qué es chapear? O sea, pero oye, ¿por qué me lo pregunta? Porque mi papá, o sea, yo soy del campo, mi papá es campesino, y yo llamo un día a papi y papi me dijo, yo estaba en tal sitio y estaba chapeando. Y ella me llama y me dice, ¿qué significa? O sea, porque mi abuelo chapea, mi abuelo es un chapeador y lo conecta a cómo se le dice de manera bastante despectiva a las mujeres que sin ser prostitutas oficiales, porque la prostitución es un trabajo, es un empleo, es una manera, una ocupación, un oficio, pero que sin ser eso de manera oficial, pues venden su cuerpo por un, hasta no solo por un tema económico, sino por un estatus. Yo soy la novisulana, yo soy la querida, querido vulgar usado en República Dominicana y que se refiere despectivamente a la mujer que recibe bienes, regalos caros y o dinero por tener una relación sentimental, simplemente sexual, en muchos casos con una persona rica, generalmente un hombre con edad suficiente para ser su padre o abuelo. Ejemplo, no se refiere a nadie en concreto, esto es un ejemplo, Yudelka es una chapeadora, se acaba de mudar con ese viejo decrépito porque vive en una mansión, diccionario libre. Y entonces chapeador, chapeador o chapeadora, hombre o mujer, campesino, que limpia, que limpia, que limpia, a ver si el año que viene algo se nos ocurre. Además de su trabajo en la radio. A ver si para el año que viene aparecen los presupuestos para un proyecto que tengo, sin carpeta, adiós mediante para mediados del año que viene como un programa de temporada. Que aprovecho para felicitarte, María Elena, por lo que hiciste con Desaparecidos. Gracias. Eso es contenido genial para un programa de temporada. Helen, genial, genial, Helen, abrazo. Gracias, gracias, gracias a Miralba. Cambio y fuera.